Buenas tardes, aquí les traigo otro video de caldo de camarón, jaiba y pulpo. Lo que voy a necesitar es una libra y media de camarón fresco, una libra y media de imitación de jaiba y tres libras de pulpo. Lo que voy a hacer aquí en el pulpo es lo voy a coser aparte para que se suavice un poco. Y después agregárselo al caldo. Ya después les digo cómo queda todo en ese proceso. Aquí lo que tengo son seis chiles, tengo tres california y tres guajillo que los voy a poner a remojar en agua caliente para licuarlos y después agregárselos al caldo. Tengo cuatro zanorias, tengo dos jitomates, tengo tres papas y tengo coliflor, tengo un pedazo de cebolla, un chayote, dos calabazas y chile chipotle al gusto. Esto es lo que voy a ocupar para hacer el caldo. Lo que voy a hacer es pelar la verdura y picarla y ahorita les muestro el siguiente proceso. Ok, aquí lo que puse son un poco de cebolla y un jitomate. Ya que está un poquito doradito, lo que le voy a agregar es el chayote y la zanoria. Y ya lo que voy a agregar también. Lo voy a mezclar. Un ratito que se cocinen aquí. ¿Por qué pongo esto primero? Porque es más duro la zanoria y el chayote. Ya lo demás lo pongo ya casi cuando va a estar como entre medio este que está un poquito de cocinado. Y acá lo que tengo es el pulpo. Se lo estoy cocinando porque ya ven que es un poquito duro. Así que ahí lo tengo cocinando que se suavice y ya después se lo voy a agregar aquí. Ya que está esto, que tiene un ratito aquí cocinándote, lo que le voy a agregar es la agua. Y aquí lo tengo, lo pongo aquí. Ya depende del agua que ustedes quieran agregarle, pues ya a ustedes le agregan lo que quieran. Yo pienso que le voy a tener que agregar un poquito más y voy a dejar esto que hierva por un ratito hasta que esté como a medio cocer para después agregarle la otra verdura y ya agregarle lo que son los camarones, el pulpo y la jaiba. Y aquí lo que puse son los chiles a remojar con agua caliente para después molerlos y agregarlos también. Y le voy a agregar un poquito más de agua, más o menos ahí. Y dejarla. Y aquí en este proceso lo que hago es dejarla que hierva y taparla para que se cocinue un poquito más rápido. Ok. Aquí lo que voy a hacer es taparla. Un poquito le dejo destapado para que no se tire. Y ya pues el pulpo ya cuando yo lo siento un poquito que esté a medio cocer, ya lo quito para poder agregárselo aquí. Ok. Y ahorita les muestro el demás proceso. Ok. Y aquí lo que voy a hacer, como esto ya está hirviendo. Aquí lo que voy a hacer es agregar el pulpo. Ok. Lo colé y lo lavé. Y aquí lo que voy a chequear es cómo está la verdura. Como ya está medio cocer, lo que voy a hacer es agregar la otra verdura que tengo aquí. Y aquí la calabaza, la papa y la coliflor. Uy. Y la agrego. Y ya que empiece a hervir, lo que voy a hacer es agregarle los camarales y la jaiva. Y ahorita lo que voy a hacer es moler nada más el chile en la licuadora con un ajo. Y ya colarlo y agregárselo aquí. Y ahorita les muestro cuando esté hirviendo y que vaya a poner lo demás. Oye. Aquí lo que voy a hacer es agregarle el chile que ya lo molé. Nada más aquí. Para guisarlo. Y le bullimos para que se quite todo lo que es el chilito para abajo. Y le ponemos sal al gusto. Más o menos la que necesiten. Lo que ustedes saben. Y como verán, hay diferentes formas de hacer un caldo. Nosotros en Michoacán le decimos caldo minche. Pero pues aquí vamos a ver que yo escucho que le dicen mucho que es sopa de camarón o de lo que lo hagan. Y lo probamos de sal. Ya dependiendo lo que ustedes vean, pues le ponen más. Aquí lo que le voy a agregar también es un poquito de orégano. También al gusto. Oye, nada más lo bullen, lo baten aquí con sus dedos y también al gusto. No es mucho, es nada más unas pizcas aquí. Y le da un sabor muy delicioso también. Y aquí ya lo dejamos ya hasta que hierva y que tengamos la verdura ya casi al punto de que ya la vamos a quitar. Para agregar lo que es el camarón y la jaiva que casi no necesitan tanta cocción. Y pues ya, prácticamente ya está. Y ahorita les muestro cuando le voy a agregar el camarón y la jaiva. Lo que también me gusta a mí agregarle es camarón seco, pero ahora no encontré. Así que nada más lo hice con esto. Y ya después les muestro de otra manera que tengo también de hacer este caldo. Que es diferente como prácticamente yo estaba acostumbrada de siempre. Pero este pues, una vez lo probamos en tangasí, pero más o menos así. Y nos gustó y pues ahí me leí más o menos pensando que era lo que tenía. Y pues sí, sí, nos gustó y es de la manera que lo he seguido haciendo últimamente. Porque les gusta más a mi familia. Así que aquí hay que dejarlo cocinar hasta que la verdura esté casi lista. Y ahorita les muestro para agregar los demás ingredientes. Ok, ya en este punto ya empezó a hervir. Y ya traté un poquito la verdura, la que le eché al último, que esté un poquito ya medio cocer. Que ya casi está la papa, como verán, pues es bien rápido para cocinarse. La coliflor también y la calabacita, pues también ya casi en lo que termina de cocerse los demás ingredientes. Como son, ya le voy a poner ahorita aquí los camarones. Que ya previamente los lavé, ya lavados. Y los mezclo. Y me gusta que ya casi cuando lo voy a terminar de apagar, que ya está, es cuando me gusta agregarle la jaiba. Porque la jaiba también tiende a desplazarse mucho y pues esa no necesita mucha cocción. Así que ya aquí, ya nomás en este punto, lo que tienen que hacer es probarlo de sal, que esté todo a su gusto. Y pues ya, ya lo que nosotros nos gusta acompañarlo con unas tostaditas. Así que ahorita les muestro, les muestro ya cuando esté para, que miren cómo queda. Ok, y aquí como ven ya rompí otra vez el hervor, ya después que le puse los camarones. Y lo que hice fue también, se me olvidó decirles que le agregué trechilito chipotle. Ya lo demás es al gusto, cada quien me gusta, nada más darle el sabor. Y cada quien que se ponga en su plato ya como lo quieran de picante. Y aquí en este punto lo que hago es agregar la jaiba. Ok. Y bullirle para que se mezcle un poquito, todo se... Y como verán, queda riquísimo y también para mí es fácil de hacer, ojalá y se animen a hacerlo. Y aquí lo que hacemos es ya dejarlo a que rompa otra vez el hervor y pues ya. Ya está aquí, como quien dice y pues ojalá y les guste y lo hagan. Y pues gracias de nuevo por dejarme atrás sus hogares y bienvenidos a Delicias de mi Cocina. Que se los agradezco mucho que me den la oportunidad de llegar hasta donde ustedes están, que son sus hogares. Y ojalá lo haga, como les digo, es una manera que yo también lo preparo. Porque siempre me crié con otra forma de hacerlo. Pero esta es una nueva que este año probamos en Tangacícuaro. Y como les digo, me gustó. Y pues ya así es como a veces lo hago, a veces de esta forma, a veces de la otra. Pero ya después les comparte. Como les digo, si quieren ponerle camarones secos también, también sale muy bueno. Ok, aquí está. Como les dije, ya nada más le agregué lo que es la jaiba. Le agregué unos chiles chipoteles, perdón. Tres nada más. Ya eso es al gusto de ustedes. Y aquí lo que hice fue servir el plato. Lo acompañamos con tostada, limoncito. Y así es como queda. Espero les guste. Y bienvenidos a Delicias de mi Cocina. Gracias.